Hola, amantes tele, tenis, que tal estáis, espero que muy bien, estamos aquí en una partidita del tenis elbow 2013 con la versión esta de 2016 con el mod de 2019 Madre mía, a ver, vamos a cargar un jugador, vamos a cargar a quien, pues de nuevo voy a jugar con, 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 con Kasper Rudd, no, con Andrei Rublev Si señor, vamos allá con este señor, contra Félix Augeralesin, que perdió contra Dominic Thiem, nope, no, 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 que por cierto Dominic Thiem ya está empezando a jugar a tope, si señor, bueno Vamos a jugar contra, eh, contra, me saldrá el nombre, Medvedev, aquí está, contra Medvedev, espero que todo esté bien, Draif a una mano, revés a una mano, no lo está, así que guay Y este, pues, lo mismo, ¿no? Vale, vamos a jugar con él, eh, vamos a poner todo esto como siempre, eh, no sé si ponerme el indicador, gente, sabéis Mira, me voy a poner todo esto de momento y voy a aumentarme la dificultad, la dificultad, eh, si antes estaba jugando en Profesional 1, vamos a jugar en Profesional 4 Vamos a ver qué tal, ¿no? O Profesional 5, venga, va, Profesional 5, que tiene la rimita Eh, físico, velocidad Eh, solo tiene velocidad 63 Me parece poco, ¿no? Me parece poco A ver, a ver, a ver, a ver, bueno, es que no sé si aquí la precisión y la resistencia, bueno, en fin Vámonos para atrás, vamos a jugar, vamos a, ya, y vamos a hacer un partido de 2 setas, 4 juegos, sí ¿Por qué no? Vamos a ello ¿Qué tengo ganas? Tengo ganas de ver ese enfrentamiento, pero bastantes ganas Me vi el partido de, de Dominic Thin y también el de Rublev contra, eh, contra, contra, contra el italiano Berrettini Y la verdad es que me gustó mucho como, eh, jugó Rublev, eh, consiguió, eh, bueno, empezó, o sea, empezó regular y luego empezó ya haciendo él Lo cual era bastante importante Técnicamente, Rublev se supone, estadísticamente Que es mejor que, que es mejor que Berrettini, ¿no? Berrettini, de hecho, le ha ganado, mmm, creo que hubo 4 enfrentamientos, si no me equivoco Y, bien Y de, de esos 4 enfrentamientos, buena, que buena, que mamón Eh, de esos 4 enfrentamientos, Berrettini le ganó 3 Con lo cual, bueno, ya son 5, 3, 2 Pero Vale No me gusta, por ejemplo El revés a dos manos que tiene Rublev Vale, yo creo que esto lo pierdo, eh, nivel 5 ya Eh, mmm, hay un cambio Hay un cambio muy diferente, ¿no? Igual Madre mía, que estoy sacando, colega Vale, buena, buena, buena Vamos a intentar, ya que tenemos la, el HUD Vamos a intentar apuntar y todo el rollo Así que, venga Que buena esa, que buena esa Berrettini, de hecho, eh, tiene menos títulos ganados Y menos dinero que Rublev Eh, no sé si Berrettini, creo que tiene 24 años, si no me equivoco Y Rublev tiene 22 Vale Buena esa El revés de De Bezbedef No me gusta nada Venga, ya, tío No me gusta nada, tío O sea O sea, es muy No falla bolas con el revés Y además Abre bien el revés Pero no me gusta Visualmente hablando Pero bueno Como decía Berrettini, eh, creo que tiene 3 Eh, ganó 3 Ganó 3, eh, torneos En su carrera Y Rublev ha ganado ya 4 4 ATP 225 Berrettini Berrettini solo 3 225 Eh, 200 225 250 Perdonad Que, que El audio lo tengo muy fuerte El audio lo tengo muy fuerte Me vuelvo Majareta Venga, vamos a intentar romper Menos mal que Ha sido fuera Y vamos a ello Bien Ah, tío Imposible No sabía para donde iba No iba muy rápido Esa Esa bola Pero No sabía si a donde iba, tío Un poco nervioso Venga, va, va, va Buena Joder, colega Buenísima Buenísima Me la has jugado, tío Me la has jugado Me la he jugado Que hablando de También me dio un poco el partido de Tiafoe Contra ¿Contra quién era? Contra quién era No me lo creo Bueno 0 a 2 No pasa nada ¿Contra quién jugó Tiafoe, tío? Ah, contra BBD Claro Me vi el partido un poco No, hombre, no Empezamos mal Y la verdad es que Hubo algunos pases interesantes Uff Venga, va, eh Vamos Bueno Hemos sacado 224 Lo cual es un poco falso Para Para Roblev Aunque Roblev llegó a sacar A 205 Justamente para cerrar El partido En el último juego Vamos a buscar un poquito Ese revés Ojo Me cago en la red De los cojones ¿Lo ves? Siempre me sube en la red Siempre me sube en la red Vale, 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 vale Vamos Vamos Joder Si no sepa Donde va la bola Me cago en panini Chaval Esto Es complicadísimo A ver Yo ya tengo este set perdido Pero Pero lo tengo perdidísimo Pero hay que Mentalizarse para el segundo set El más importante de todos Que buena, eh Uy Como he entrado esa No sé si en pantalla Me veis muy lento Reaccionar o algo Pero No consigo reaccionar Antes Buenísima Ahí angulando Vamos Si, vamos Pero Lo que va es un 40-15 Crack Bien Fresquísimo, ¿no? Fresquísimo Voy a ver un momento Medvedev sé que ha ganado dos veces a Rublet Por eso quiero ver Por eso quiero ver Que mamón Lo sabía Ojo Nada, tío Pablo, muévete antes Muévete antes Pero bueno Como digo Mira Es que hasta lo tengo aquí Porque lo miré ayer por la noche En 2019 Se enfrentaron Dos veces Entre ellos, ¿no? Y en el Master Meal de Cincinnati Pues perdió Ganó Daniel Medvedev 6-2-6-3 O sea, fácil ¿no? Se supone Y en Santepete Santepete Pues ganó también Daniel Medvedev Pero ya un poquito más complicado 6-4-7-5 Así que Ojo, cuidado Ojo, cuidado Porque Porque quiero ver Quiero ver qué pasa Eso sí, claro Medvedev tiene siete títulos Es un tío Es un tío que si juega bien Se hace muy, muy complicado Y Rublet Vamos Rublet Es un jugador Que Bueno Hace muchos Es un juego muy O sea En los juegos de Rublet Me gusta también mucho por eso Porque es muy De atacar la bola No hace prácticamente cortados Y yo los estoy haciendo muchísimo Pero es que yo quiero ganar el partido Vamos A esas bolas Me tendría que adelantar realmente ¿Sabéis? Creo yo Bueno Fuera No pasa nada Aseguramos la segunda Y ya está Sí Pues toma Por asegurar Crack Por asegurar No se puede asegurar Vamos a apretar un poquito más No me lo creo tío Pero por qué Nada Perdiendo yo solo el saque Amigos Buena Buena Mala Buena Buena Mala Coraje tío Estaba fácil Tenía que haber hecho una dejada en red O algo Aunque Igual habría llegado El contrario Vamos Ahí está el contrapié Ahí sí Ahí sí Ahí sí me ha dado tiempo Venga tío Hay que romperle Hay que romperle Que si no Se nos desencamina Por supuesto Fue Creo que es la primera vez Que pierdo Un Una simulación Real ¿No? O sea Que no acerte un partido En el juego Pero mira que lo dije Que me gustaría Que ganara Rublet Pero no tenía esperanza Pero Berrettini No es Berrettini O sea Clarísimamente Claro Tenía que haber hecho Un paralelo A su revés Con el listadito Que entrase Y terminar de subir Y terminar de subir Eso es lo que tenía que haber hecho yo Pero no, no, no Quise hacer un golpe fuerte Y es lo que hay Seguimos Ahí podría haber angolado Un poquito más Me la juego ahora Que mamón tío Donde la angola Vamos Uf Uf Vamos Adiós A tomar por cul No te puedes poner tan nervioso Pablo Tienes que ser más Más medvedev Más consistente Que eso es lo que le falta A Rublet En cierto sentido Porque bueno Es que tal Como decía Un jugador Que ataca mucho la bola No tío Y que claro Al atacar tanto la bola Pues comete muchos Errores No forzados Pero Cuando comete Pocos errores No forzados Es que ha hecho Un partido Que flipas Nos invertimos Al revés Curiosamente Buena Buena Venga va Vámonos Bien Bien Como Como atacó Por cierto Al revés De Berrettini Que se le ve Muy flojo Se le ve Vamos Ganón por eso Porque estuvo Todo el rato Contra el revés Y además Berrettini Haciendo esas dejadas Malamente Sin sentido Alguno Tío Berrettini Me gusta mucho También como jugadores Está dentro De mi top De jóvenes Está muy dentro Esbirés por ejemplo No está dentro Pero bueno Es como todo O sea Para mi Es mucho mejor Berrettini Pero en cuanto Bueno La clasificación Todavía Berrettini Está por encima De De rublé Veremos Claro Y también Como se han paralizado Un poquito Los puntos No sé Cómo Cómo Está el tema Vale Levantamos Ahí la bola Volvemos A levantarla Bien 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 Esos son los golpes De De rublé Sí señor Tenemos el 40 Por fin Un punto Para ganar Nuestro Sake Vamos a ello Eso sí Hay que romperle Y no va a ser fácil Bien Bien El problema No es de hacer Tampoco mucho Hasta viento Me Me queda muy bien Rublé Tío Es que mamón No sé Lo veo como Dema Lo veo como Una persona Muy Muy cristiana Y con su Medallitas De cruces Besándolas Lo veo como No sé Como eso Muy curilla Qué mamón Qué mamón Tío Vaya donde lo ha puesto Chaval Vaya donde lo ha puesto No sé si veis En la parte Inferior derecha Los mensajitos De Steam Que me van saliendo Porque alguno se pregunta Ojo Mal Vale Bien Ese está mucho mejor Ojo Ojo chaval Que hacía un gran Willy Todo Que hacía Un Un Agassi Un Agassi Recuerdo El golpe Ese de Agassi Contra ¿Cómo se llama? Contra Corrella Contra Alex Corrella Uy Cómo se la ha visto La Vamos Qué mierda Ha sido Esa Tenía que haberme Echado más Para atrás No entiendo Entiendo Que sí No hombre No Qué mal Pablo Qué mal Pues Tenemos que ganar Ya Tenemos que ganar Ya Y se me va mucho El saque Pero bueno Teniendo en cuenta Que estoy sacando A 224 Pues Es normal Paramos esa Leche Me cago en su prima Tío Vale Red Venga 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 Red Otra vez Tenemos el punto Pillado De la red Uy 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 No Tío Es que no puedo Es que no se puede Vamos Venga va 15-30 Tío Bueno Qué mamón Tío Es que no puedo Hacer nada Tío Punto de partido Para el ruso ¿Cuál de ellos? Pues ya sabéis Medvedev Ostras Que me he jugado El segundo saque Porque soy imbécil Pues me cago en tu prima Medvedev De los cojones Vamos a echarnos otra Vamos a echarnos otra Otra Vamos a echarnos otra Y va a ser Más fácil Pero me voy a quitar yo La ayudita Vamos a poner Nivel 3 Esta vez Y vamos a poner Vamos a quitar esto Y esto Y esto Y esto Y todo ¿Vale? Y vamos a poner Nivel Subnivel 2 o 3 Venga 2 Porque no tenemos Lo del apuntado ¿Vale? Y así yo también Voy sabiendo un poquito Eso En qué En qué complicación Me lo puedo poner En qué dificultad ¿No? Así que Así que eso Mira Tenemos más velocidad Que Medvedev Lo cual Bueno Sí La verdad es que Corre bastante Acelera muy bien El chaval Jugar Partido Venga Vamos a ver Si esta es la nuestra Vamos allá Otra red Otra red Mira que estoy saliendo Cada vez más arriba Buena Bien 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 El primero lo tenemos Al bajar un poquito La dificultad El subnivel Aunque sea Pues Quizás Podemos conseguir Que El contrario Haga más Errores No forzados Ese golpe Ha sido una caca Ese golpe También Ese golpe Ya mejor Como veis No llego a apuntar Del todo bien Porque claro Sin la previsualización Se complica Todo un poquito ¿No? Vale Buena Ah tío Casi Estaba demasiado Estaba demasiado En el lateral Me cago en todo Lo cagable Tío Era un punto ganador Fácil Que hemos Perdido Venga va A 230 Tú Ya estamos De verdad Punto de quiebre Pues sí Punto de quiebre Vamos a intentar Volverle Intentar Quebrarle También a él Pero Nada tío Nada tío Venga Vamos a ello tío Hay que conseguirlo Pero bueno Imagino que Berrettini Estará más arriba Porque ha llegado A más Clasificaciones O ha jugado Más torneos Y todo el rollo Que Vamos Que 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 ruble Está pegando Unos leñas El colegui Buena Buenísima Me quería ver Invertido Mejor De derecha Cosa que al final No he conseguido Pero Mira Si que he conseguido El punto Uff Uff Me pongo muy nervioso En el saque Tío Muy muy nervioso Vamos Como me lo voy a Gozar Este partido Espero Espero Si ambos juegan bien Sobre todo Depende Más De rublet Diría yo Ese golpe Ha sido Un poco Malo Me pilla Ahí el contrapié Me ha pillado Ahí el contrapié Por no ser Un pelín Más agresivo Tío Tirado un al centro Que no tenía sentido Porque me venía cómoda Para angular Un poquito Pero Que buena Que buena Que buena Vale Luego por cierto Tendréis otro gameplay Del otro enfrentamiento Pero el de mujeres El de Serena Contra No me acuerdo el nombre De la otra chica Las dos son madres Con lo cual Mola Y además La otra chica Es que no me acuerdo El nombre Pues Llevaba tres años Sin competir O sea Guau Bien Bien Buena Me cago en la Bien 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 Que entra 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 No llego La saque de mierda Que he hecho Me cago en todo Me cago en todo Tío Me cago en todo Vamos a ver No llego Tío No llego Cada vez que la angulan Un poquito Tío Mi personaje No llega Prácticamente Bien 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 Venga 40 iguales Va Va Viver Es lo que digo Tío Cada vez que la angula Un poco Un poco Tío No llega A mi personaje Y eso es porque Este juego Tiene el tema De la aceleración Demasiado O sea Igual Aunque hagas un leve Movimiento O mucho Bueno No me he explicado Bien Pero Yo me entiendo Madre mía En todo el cuerpo No me he movido Bien Vamos Por desgracia No está muy bien El grito Aquí De Eres tontísimo Pablo Se me ha ido El dedo Pero mucho Bien Bien A él también Vamos a ello Vamos Espectacular Esos golpes Son más Típicos De nadal Que Porque madre mía Vale Bien 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 Como se olía El paralelo Como me ha entrado Esa Y como la ha entrado Esa Me cago en todo Muy buena Estamos ahí Que no conseguimos Definir En la ventaja Ni nosotros Ni el contrario Que buena Venía por fuera Sube el mamón Es muy alto No la he pillado En serio No puede hacer bien Una Un paralelo En carrera Hombre Obviamente Muy complicado Pero Joder Tío Esto es una mierda Estoy perdiendo Completamente Tío Venga Va Va Vámonos Se va a enterar Se va a enterar No sé cuántos chavales Quedan en la competencia De edición Pero Son la mayoría ¿No? O sea En octava ronda De 16 Me parece Que eran 9 Los chavales Que tenían menos De 24 años Lo cual Es muy interesante Si hubiese estado Djokovic jugando También Sería esa misma cantidad Y mira Fuera Fuera Y mira Que Que muchos chavales Se están enfrentando Entre ellos Lo que hace que Obviamente Se eliminen Venga Pilla esa Tonto Eh Toma dejada Crack Tenemos un Nada 40 Chavales Pilla esa Pilla esa Crack A los pies A los pies Como lo he leído Vale Tenemos que ganar el saque Por supuesto Y tenemos que volver A romperle Si fuéramos capaces Buen ahí Buen ahí Fuertes Fuertes Vale Buenísima Esa ¿Dónde apuntas? Crack Que no estamos en dobles Bien Ahí si Lo ves Ahí si La línea Esa línea La voy a despintar Chaval Mira Que buena Tío Joder No me puedo No me puedo Motivar Ni un momento Buenísima Buenísima Ese cortado Si señor Creía que la iba a volear Me desbede Pero mira tú que bien No Iguales ¿Eh? Gana Vale Muy bien Vene 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 Fácil Si los mueve más Sí Vamos Da mucha alegría Bien Pero muévete Mejor Pablo Mira ese golpe Lo hago yo mucho De derecha El cortado ese Bien Bien Fuerte ahí Estamos todo el rato con el revés Chaval Ahí está Porque con la derecha Reventamos Venga Nos ponemos Juntito Ojo con la remontada A ver si Se hace Verdad A ver si no me revienta Aquí Buena Llega 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 por muy poquito Tío Qué lástima Qué poquito Me ha faltado Ojo Claro Pablo Eres idiota Eres idiota Puedes hacer ese golpe ahí Tío 30-15 Qué mamón Lo he sabido Tío Pero es que no puedo hacer ahí nada Porque con que te muevas un poquito Te sigas moviendo un poquito Te pillas ahí el contrapié Te lo pillas demasiado O sea La inercia es demasiada No tiene Luego intentaré explicarme Buena Buenísima Intento pedir el perdón por la red Muy característico de Rublev Aunque la red haya tocado En el golpe número 1 Y haya ganado el golpe número 28 O sea Buena ¿Qué es ese golpe? ¿Qué ha sido ese golpe, tío? Venga, va Hemos conseguido romper Así que eso está bien Tenemos que ganar el segundo Buenísima 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 también Venga, va Está cansado Está cansado Buenísima Bien Bien Venga, va Fácil Vamos Vamos Joder, qué buena No me gustaría hacer eso Cuando saque el contrario Vamos a ver si podemos hacerlo también Ya está Bueno, si vamos ganando nuestro saque Ya es algo, ¿eh? ¿Lo veis? Es que no llego, tío Ni de coña Nada, tío Me la he jugado Bueno El que sí que gana el saque rápido Es Medvedev Aquí Bueno, he intentado sorprenderle Igual me hubiese sorprendido yo Pero Pero toma Por su normal Pablo Bien Qué buena es esa Bien Tendría que haber angulado mal realmente Pero Pero bien Buenísima Es invertida Sí, señor Dominic Team Sí que vi Jugando algún Que otro fallo Al principio En el primer set Eso ¿Qué mierda es, Pablo? Pregunto ¿Qué mierda es esa De dejada Encima al centro? Ay, señor Tío, de verdad Treinta iguales Tío Por la maldita dejada Que eres tonto Venga, tío Vamos Coño No, es que Es que me cago Es que me cago en su prima Tío Qué puta desgracia Nada Ni un puto saque ahora De repente Venga Vamos Coño Vamos Venga Pero 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 ¿Qué ha sido eso? Bien Fácil ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me cago en todo lo cagable, tío ¿Qué saques ese? No se lo esperaba, ¿eh? Bien 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso no? Madre mía ¿Qué es acaso Ha sido ese? Bueno, no Vamos a volver al juego Pero Iba a poner la repe Pero que 228, tú Si es que ni lo he visto, chaval El saque No sé cómo ha podido restar eso También te digo, ¿eh? Nada, tío Va muy rápida La acelera ahí Y ya no Podría haber abierto más Ahí, ahí, ahí Ese es Ese es Joder Cómo estamos, ¿eh? Nada, no le pillamos Un ace Ni de coña, ¿eh? Vamos 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 No sé por qué levanto la mano Se me ha ido ahí la olla Pero Tenemos El 1-2 Bien Quería que subía Vamos Vamos ¿Qué es ese golpe, tío? Me metió un Se me ha quedado la bola en los pies, tío O a veces no me acerco lo suficiente O a veces me alejo Al contrario Buena A esta no me pillas Mamón Es así Es así Mientras más puntos Toquemos peor, ¿eh? Qué mierda, Pablo Qué mierda Es esa Lo tenía ahí, ¿eh? Creo que lo tenía ahí Nada, tío Vamos a ver si podemos apretar Este segundo Servicio Bien 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 apretado Pero Nos queda otro punto Vamos Vamos Menos mal Porque parecía que no le daba Me ha asustado y todo Bien Bien Hay que moverlo, tío Hay que moverlo Abrirlo Y pum Que lo que decía Dominic Team A lo mejor pillaba una Y luego Red, tío Qué suerte Qué suerte Vamos a concentrarnos Qué miedo Buenísima Lo dicho Dominic Team Hubo algunos puntos Que para mí Fueron Horribles En donde la dirigió Y tal Porque Bueno Bien Porque Dominic Team Como que se la echaba a la derecha Y se dejaba abrir mucho Se invertía Él O sea Dominic Team Se invertía ¿Vale? Se quedaba muy en el pasillo Por invertirse Y encima Al contrario Se la echaba a su derecha Con lo cual El contrario Estaba más o menos Cómodo Para angularla No sé muy bien No sé muy bien Team ¿Por qué hizo esos golpes? Porque lo hizo Bastante Uy Vale Bien, 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 bien Qué mamón Qué mamón, tío Lo ha pillado muy bien Ese golpe Me iba Bastante bien Creo yo Menos mal Menos mal Típica Queda en la línea Chaval No como esa Venga va 30 iguales No nos puede romper ahora No Nos puede Romper Ahora Qué buena esa Estupendo Hemos abierto Hemos abierto ahí Muy bien Super tiebreak O tiebreak No sé lo que es No sé lo que es Gente Ese golpe No lo domino Ese golpe No lo domino Ah, no, no, no Que es un tercer Vale, vale, vale Es un tercer set Y ya estaría Vale, genial Pues mejor Vale, vale, vale Nos está reventando Se ha enfadado Se ha enfadado Nos está reventando Y está empezando A apretar más Con el saque Ah, toma Proculo Bueno 0 a 1 Venga, va, eh Hemos conseguido Ganar el segundo Ese saque Bien Qué buen Qué buen saque liftado Madre mía Red Me gusta mucho Cómo ha caído Esa bola Ahí con el efectito Parando La red Qué buena esa Qué mierda, tío Está Está un poco alejado De esa bola, ¿no? Vamos Es que deja mucho hueco Ahí en el revés, ¿no? Porque se va al centro Y como que luego Le cuesta Volver Qué buena Qué mierda Esos golpes en carrera Me cuestan, ¿eh? O sea Me cuesta apretarlos Qué buen saque, tío Bien Bien Tío, no hago ni un ace Maldita sea Mira que he sacado A 200, chaval A 200 Vamos a intentar romper Va No veo la bola Ix Vamos Buenísimo Eso lo tenemos ya bien hecho, ¿eh? Eso lo tenemos bastante bien hecho Me cago en todo lo que hable No era tan complicado Pillar esa Ese servicio, tío Coraje Me ha faltado Un pasito Vamos A ver si hace una segunda Bien Pues Vamos con el 30 Me cago en... El miedo, tío He tenido miedo He tenido miedo de... Acercarme a la bola, tío Porque vamos No lo entiendo La iba a reventar Os lo prometo La iba a hacer un cruzado Pero no he llegado, tío No he llegado Me ha faltado Un poquito de movimiento Bien Lo he pillado ahí, ¿eh? Se... Se notaba Se notaba Que le iba a hacer un contrapie Vamos Que sí se notaba Uf Qué nervioso Me he puesto ahí Cuidado con esa derecha Vale Angulamos un poquito más Intentado abrir Ese paralelo Pero... Ahí está Pero no ha sido posible Porque luego la corta Y me la pone chunga En fin 2-1 Para el 3-1 Fundamental ganarlo Qué buena Ese cortadito también muy bueno Bien Y bien Habéis dicho, ¿no? Cómo me meto en... Cómo entro en la pista, chaval Cómo mola Cómo mola Maldita ciudad Vamos Si me las pones así, chaval Te reviento Payaso ¿Cómo? Oye, sacazo, tú Y eso, tío Y ese golpe Bueno, me he jugado el paralelo Eso está claro Pero que me he comido la bola Al final, ¿no? Creo que sí Pero tío Los sacasos Bien No lo entiendo yo muy bien Porque mira que hago unos saques Algunas veces Que los flipo Pero nada No hay... No hay ace Bien Bien Tenemos El juego de partido Qué buena Si hubiese corrido del tirón hacia allí La pillaba Pero claro El miedo de que me hagan un contrapié O vaya incluso al en medio Cosas así Me la coma Pues Hace lo que hace Pero bueno Tenemos dos oportunidades para ganar Qué buena Qué buena Me cago en todo Y me... Joder Que mamón Esverev Esverev, digo Medvedev Medvedev Ya sabéis que Esverev Tiene ascendencia Rusa Rusa Alexander Esverev Vamos Es que Está clarísimo ¿No? Así que Unos cuantos Que están aquí En cuartos Que terminan En EV No, 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 no Bueno, da igual No pasa nada Me ha ganado el juego en blanco Era su juego Era su servicio Ahora me toca A mí Sí, me toca a mí Pero Pero toma, chaval Si hacemos esos Golpes ganadores Red, red Vamos Vale Cómo se nota el liftado Buenísimo Buenísimo Ese angulito Chaval La pongo más cortita Y angulada Y la reviento Bueno Ese golpe Ha sido De mantequilla Tío Ese golpe Sin dirigirlo Tío Algunas veces fallo Quiero dirigirlo Y no lo dirijo Pero bueno Vamos a sacar Otra vez liftado A ver si puedo Qué lento Qué lento estado Chaval Qué lento estado Tú Venga va Me iba para arriba Como un maldito Loco Espérate Que el saque No es bueno Mira tío Al menos golpea la bola Joder Que me he quedado Un pasito De golpearla Coño Vaya Mierda Vaya Mierda Tío Venga Va Va Céntrate Que quiero ganar Vale Va Va Buenísima No sé cómo le he dado Pero ok Ha salido globo Raro Malo Pero He tenido Vamos He hecho que me Tenga que rematar Así que dentro que cabe Algo es algo 30 nada No que pierdo Bien Buena Bien Lo hacemos correr Vale Bien Ay que mal Ay que mal Tenía que haber apretado esa Venga tío Buena Buen globo Buen globo Que mierda Y la deja tío Me cago en su prima Vamos al tiebreak Tenemos que ir al maldito tiebreak Y reventarlo Y eso tío Estoy con un miedo Chaval No se puede ir Con tanto miedo Vamos 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 Me alegro Me cago en todo Venga va Menos mal Menos mal Menos mal Está fallando Se enfada mucho Se enfada mucho Vamos a buscar la T Vale Buena 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 Tenemos dos puntos más Que ganar Vamos a ello Me cago en todo No me lo creo tío Esas me cuestan un montón Tío Las maldita mente cruzadas Buenísima Buenísima también Madre mía Como me la juego Vamos Ahí estamos Joder Como mola tío Bien Venga va A ver si podemos apretar Con el segundo o algo No No se puede Ojo Ojo Que casi le entra A ver Le falta una mano Pero Tú me entiendes El susto Me lo ha metido Vale Bien Ya está Fácil Tenemos el 2-0 A ver si lo podemos humillar Es que los taibers Son muy complicados Tío Bien Mal Mal Ah tío No se como no le he dado Bien Me refiero 2-1 Venga va Va Tenemos que romper Un servicio Y así Ir con Con margen Se nos va un poco No pasa nada Vamos Una doble falta Tío ¿Qué ha sido eso? ¿En qué momento Ha llegado una doble falta? Su primera Joder Su primera doble falta Pues Y yo Venga tío Es que eso es injusto Tío Eso es injusto Tío Es maldita 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 Esos 2 puntos Que he perdido Vamos Han sido la injusticia La injusticia Me cago en todo Tío De verdad Que injusto Colega Que injusto Bueno no pasa nada Venga va 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 5-3 Saca el Que injusto Pero bueno no pasa nada Un saque más Vamos Vamos Celebren tu cara Red Genial Que mierda es esa Oh Que ha pasado Ha sido mala o buena Ha sido mala No vale Me cago en la puta Tío Me cago en la puta He perdido Bueno pues es lo que hay Ha estado bien el partido Espero que os haya gustado Se ha disfrutado La verdad que Visualmente también se disfruta mucho Es bastante agradable Luego me echaré uno con el Con el top spin 4 Así que Nada Espero que también lo veáis Porque creo que puede molar Bastante Lástima que no haya ganado Rublet Imagino Que si esto es así Y no sigue fallando El pronóstico Pues Significa que Rublet Ganará en la vida real Me he equivocado solamente una vez Con Berrettini contra Rublet Que salió que ganaba Rublet Perdón Salió que perdía Rublet Y ha ganado Así que Ojalá aquí me equivoque ¿No? Que Rublet sea como la La excepción ¿No? En fin Muchas gracias por verlo Aquí tenemos las estadísticas De cada Set Así que Bueno Y la media En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!